Bueno Javi, segundo objetivo cumplido, ¿no? Bueno, era otro objetivo que teníamos, conseguir la final a cuatro. El año pasado nos quedamos ahí en Puerta y este año lo hemos conseguido a falta de tres jornadas por terminal. Así que hoy es un día para estar contentos. El equipo ha hecho un buen partido en líneas generales, a excepción de ahí medio el inicio del tercer cuarto. Quizá hemos salido un poco relajados. Ellos son un buen equipo, tienen cinco o seis jugadores que conocen el juego y que lo hacen bien. Y apenas que les den la oportunidad ellos se meten. Pero hemos sabido rectificar, coger energía otra vez, meternos en el partido con fuerza y conseguir una victoria quizá un poco más holgada de lo que había esperado. Al final del cuarto cuarto, del último cuarto, también ha habido un momento parecido al inicio del tercero, donde han reducido diferencias y también ha aparecido el público, ¿no? Claro, es que te vas de veintitantos puntos al descanso, bueno, pues eso te deja cierto relax, ¿no? Como que si en medio tiempo ganas de veinte, en dos tiempos ganas de cuarenta. Lo a los sextos, afortunadamente, cambia cada instante y lo hemos visto. También es verdad que nuestro equipo ha tenido una rotación muy extensa, han jugado once jugadores, jugadores con veintitantos minutos, de juego de media, y eso nos hace estar contentos, ¿no? Que es de lo que se trata. El equipo llega al final, es el mejor momento del año. ¡Gracias!